Está luchando por llegar a un sitio dentro de la música grupera en México y los Estados Unidos. Estos programas de televisión nos da mucho gusto que tengan confianza en nosotros para presentarlos al público que no los conoce. Lucero Norteño es un lucero que quiere brillar en el ambiente. Juan García, el director musical, nacido allá en, como les habíamos dicho, en Laguna de Sánchez, un lugar precioso enclavado en la sierra. Bueno, ya para qué, ¿cuántas grabaciones? Tenemos dos grabaciones, vamos por nuestra tercera grabación, gracias al apoyo de mucha gente. Les hemos echado bastantes ganas, gente como tú y en lo especial que nos has apoyado y nos está apoyando para que conozca nuestra música. La gente, ojalá y por ahí nos veamos pronto en todos los lugares de la República Mexicana y el extranjero y que nuestra música sea de su completo grado y el ambiente que nosotros echamos sale del corazón para toda la gente. Estos programas de televisión no nos hemos equivocado con mucha gente, esperamos que no sea la excepción. Es cuestión de un seguimiento, de que Jesús Soltero siempre ha estado a donde pone el ojo, pone la bala, como dicen dentro de la música grupera, ¿no? Y ya ha sido importante porque no nos hemos equivocado. A veces los grupos son los que no hacen el seguimiento y entonces pues ya no pasa nada. Pero como ustedes que tienen confianza en estos programas de televisión, esperamos que usted siga apoyando a Lucero Norteño. Y quieren escucharlo nuevamente, ¿qué te parece? Hay una canción que viene, ¿en qué disco? En el último disco es una canción que se llama el título No Voy a Dalas, es de Lo Nuevo Nuevo. ¿Y quién es la canción? Es de un compositor de un gran amigo de nosotros que se llama Everardo Pineda Silva, es de A por Michoacán, por Uruapan, Michoacán, por aquel rumbo de por allá. Bueno, ¿y de dónde agarraste el estilo ese de... ¿O cómo es? No, este... La gente que no se pregunta. Al de... Fue espontáneo. ¡Ah! Es más, aprovechando, así como dijiste ahorita hace ratito, a nosotros nos consta que la mayoría de las agrupaciones que tú has apoyado han salido adelante y no queremos ser la excepción, queremos que nos des una patadita de buena... No, hombre, no, no, energía, mira, energía, energía. Nomás hagan así, energía. Amigos que nos den a través de la energía grupera, energía. Esa es la suerte y ahora no... No voy a darlas. No voy a darlas, vamos a verlos. Claro que sí, para toda la gente, no voy a darlas de Lucero Norteño. Aquí está. No voy a darlas, vamos a verlos. 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 Y... ¡Suscríbete al canal! Porque de vuelta yo no muchos cuentan Si con el león ya vuelven sepañoso Y a mi nada no me gusta ni de droga Yo soy un pasión de los machos mexicanos Y mi cosita se olvidó tanto saño Pero de vuelta yo no me va a morir ¡Ah! 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 ¡Eso es la energía del mundo montaño! ¡Ah! ¡Gracias! Saludos, nos despedimos para toda la gente Gracias muchachos Y todos los grupos saludan así, Energía Grupera Gracias, desde Monterrey, para México y los Estados Unidos No toda la gente es como Jesús Soltero Ya me entregué Y esto se puso bueno Pero con el track de esa canción Jesús Soltero